hola mi nombre es la señora esther sandoval del programa keys pathways en este día le voy a estar leyendo el libro que siento inglés sería what do i feel cosquillas en los dedos del pie suaves cap copos de nieve en mi nariz fina arena tibia que se escurre entre mis dedos y hierba húmeda de rocío de la mañana el suave roce de bufandas de seda el cálido abrazo de una esponja o esponjosa toalla gelatinosa pasta pegajosa y crujiente papel arrugado suave tierno conejito y cálidos abrazos en la hora de dormir fin colorín colorado este cuento se ha acabado hasta luego